Avanza el tiempo concedido por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que decidan si utilizarán la modalidad de primarias y con qué padrón escogerán sus candidatos para las elecciones del año 2019, esto frente a un tímido esfuerzo de las organizaciones para tomar la decisión que espera la Junta. Por un lado, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ya ordenó la depuración del listado de los miembros de su Comité Central a fin de determinar el próximo 27 de octubre qué método escogerán. El PRM, aunque ha sostenido que tiene definida su modalidad, hasta el momento no la ha dado a conocer a la Junta, al igual que los reformistas. El PRD, aunque dice llevará sus propios candidatos a los próximos comicios, las últimas encuestas y las pocas muestras de esfuerzos para definir sus candidatos, dicen todo lo contrario. Esta Junta Central Electoral tiene un compromiso moral, de honor, de hacer su trabajo, pero necesita en la corresponsabilidad que todo el mundo cumpla con su deber. Sin lugar a dudas, en el partido oficialista es donde existen las mayores diferencias en torno a la modalidad de escogencia de candidatos y en ese sentido algunos han lanzado propuestas que hasta el momento no han recibido el visto bueno de la mayoría. Tal es el caso del miembro del Comité Político del PLD, Franklin Almeida, quien quiere que se haga un referendo entre los PLDistas a ver si quieren primarias abiertas. Bueno, la verdad es que a mí lo que me da mucha pena por el compañero Franklin, un jurista aprobado, y él sabe que hay una ley, ahí no hay discusión, es el Comité Central que tiene que decidir eso. La mayoría va a decidir las primarias abiertas. O sea, que no sean abiertas ni cerradas, que sea por encuestas, esa es la propuesta que yo hago. Se van a aprobar las primarias abiertas, eso es lo que va. Al mismo tiempo, algunos insisten en que se debe convocar el Congreso PLDista, y bajo esa premisa han elevado instancia ante el Tribunal Superior Electoral, lo que además de retrasar la decisión del partido sobre las primarias, pudiera ser un síntoma de la enfermedad por la que ya otras organizaciones han atravesado. Ocho miembros del Comité Central y decenas de presidentes del Comité Intermedio, que somos personas, actores, con interés legítimo y jurídicamente protegido por la Constitución de la República, demandamos del Comité Político la convocatoria de ese noveno Congreso. La unidad del partido está en peligro, y está en peligro porque las autoridades del partido, y sus instancias fundamentales, no están respetando la legalidad estatutaria. Por suerte, la Junta previó cualquier situación mediante su resolución número 03-2018, donde advirtió que si los partidos no comunican su decisión sobre las primarias antes del día 6 de diciembre del presente año, el órgano electoral dará por hecho que el método no será el de primarias. Para Proceso, Jonah González.